Música Ay hola que tal amigos de Youtube Yo soy su amigo MyPower Y como están viendo es el Mercedes Santos Pero la versión La versión que tiene en la caja Atrás, la versión tan demasía señores Se ve bastante bueno Se los recomiendo muchísimo Es uno de los mejores mods que he probado De estos nuevos mods que han salido Para la versión 1.3 1.13.3 Es uno de los mejores mods nuevos Me refiero a los nuevos señores A los que han salido hace poquito Me gustó muchísimo, no es para nada lento Tiene un interior Bastante bueno, detalladísimo Y no es para nada lento Y aparte que incluye el paquete de cargas Tandem que son estas cargas pequeñas Y las incluye y tiene Muchísimos diferentes viajes con esa misma carga No es como que una carguita ahí de vez en cuando Y te toca una bien lejos No, tiene muchísimas diferentes Y como se le puede llamar Destino de esa carga Y es bastante buena No pide requisitos extras Y se ve bastante, bastante bien La verdad es que ese interior es muchísimo Muy bueno Y se siente muy bien al manejarlo Se lo recomiendo bastante Suscríbete, deja tu like Se compra en el concesionario Majestic En el Mercedes Y nos vemos a la próxima Compártelo con tus amigos Vean esta belleza de frente De esa parrilla Que belleza es este camión mod Se los recomiendo muchísimo Nos vemos a la próxima Ya sabes Suscríbete Compártelo con tus amigos Eso apoya bastante Y espero que también estén viendo Los gameplays Los gameplays de otros juegos Porque me está gustando mucho Subir todo, todo, todo De todos los dientes Así que nos vemos Hasta la próxima Y enjoy Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!